Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal y en este nuevo tutorial les voy a enseñar cómo instalar AutoGPT en Windows. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro buscador, en este caso yo uso el Google Chrome, y en el buscador de Google buscamos Git. G y T. Ingresamos al primer resultado y vamos a descargar esta aplicación. Aquí seleccionamos de cuántos bits es nuestra computadora, en mi caso es 64 bits, lo descargamos. Una vez que se terminó de descargar lo vamos a instalar. Aquí procedemos con la instalación, le damos a siguiente, donde lo vamos a guardar, aguardamos a que se descargue. Una vez que se descargó le damos a finalizar. Ahora volvemos hacia atrás y aquí en Google vamos a buscar Python. Python, abrimos este archivo. Muy bien, aquí iniciamos la descarga, cerramos esta ventana y vamos a buscar BS. Una vez que estamos acá vamos al primer resultado y también vamos a hacer lo mismo. Vamos a descargarlo en este botón y lo vamos a instalar. Una vez que lo descargamos y lo instalamos, le damos a sacar esto porque todavía no lo vamos a ejecutar y le damos a finalizar. Vamos a buscar aquí en Google, OpenAI Keys. Vamos a ingresar al primer resultado y si no tenés una cuenta, la creas. Y una vez que estamos aquí en API Keys, vamos a crear una nueva llave o key. La copiamos y la tenemos nosotros para después. Luego volvemos a Google y vamos a escribir AutoGPT. Vamos a ingresar a este resultado que dice Autonomous. Acá vamos a recibir una dirección para implementar el AutoGPT. Aquí vamos al botón de Code y vamos a copiar esto. Y luego vamos a abrir CMD. Y aquí vamos a poner lo siguiente. Escribir MK. Dir. Espacio. Auto. GPT. Vamos a darle en T. Después ponemos CD. Auto. GPT. Aquí en AutoGPT ponemos Git. Espacio. Clone. Espacio. Y ponemos el último código que habíamos copiado. Vamos a pegarlo. Le damos a Enter. Y ahora ponemos el comando Code. Espacio. Punto. Para abrir también esta aplicación. Aquí se nos abrió el programa de Code. Vamos a clicar ahí. Voy a agrandar pantalla. Y nos vamos a ENV Template. Lo dejamos ahí. Y volvemos a CMD. Aquí vamos a colocar CD. Espacio. Con mayúscula. Auto. Guión medio. Todo con mayúscula. GPT. Aquí colocamos el siguiente comando. Le damos Enter. Ahora sí. Aguardamos a que se termine de descargar. Una vez que quedó en el disco C. Y ingresando a la carpeta de AutoGPT. AutoGPT. Nos vamos a ir a VS Code. Y aquí en ENV Template. Le vamos a cambiar el nombre. Y vamos a poner solamente .env. Y una vez que lo pusimos en .env. Vamos a colocar acá la llave o la key. Que habíamos visto en OpenAI API. Y le vamos a poner entre comillas. Luego de esto vamos a File. Le damos a Save. Vamos a guardar esto. De aquí nos vamos a CMD nuevamente. Y vamos a ejecutar el siguiente comando. Aquí vamos a poner Python. Espacio. Guión. M. Espacio. Auto. GPT. Vamos a presionar Enter. Después de esto colocamos. Python. Punto. Exe. Espacio. Guión. M. Espacio. Pip. Install. Espacio. Guión. Guión. Upgrade. Espacio. Pip. Le damos a Enter. Y. Ya tendríamos instalado de esta manera. Auto GPT. En nuestro Windows. Si te gustó este video y te sirvió. Dale like. No te olvides de suscribirte. Y de dejar tus comentarios en la sección de abajo. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en los próximos. No te olvides. No te olvides.